y los corros para que no nos leen a la mente que ya hoy los hombres de negro vieron y se los llevaron de la oficina los hombres del negro tendrá tanta suerte el andré quiere ser hombre de negro sanseo ya viste así hombre de negro a partir de hoy es andré de salsero de negro salsero porque lo vi es lo vi viven a bueno bienvenidos el día de hoy a este bonito podcast que como saben ustedes hablamos de todo y de nada pero sobre todo de teorías de conspiración de cosas raras extrañas diferentes que no tendrían explicación ante la ciencia el ojo clínico que nos dejan más dudas que aciertos o bueno más dudas que aciertos expedientes secretos lo aprendió del negro es un hombre de negro yo que yo creo que yo creo que algo algo en la infancia de del frank como que no es que estoy preparando un podcast de sexo entonces estás preparando un podcast de sexo en serio a cuando invitados invitadas 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 con invitades que el primer invitado es el cristian que aquí pongan una aquí pongan una foto de cristian para que conozcan a cristian que es parte del equipo de nar de mi comunicación pero bueno con toda su sabrosidad el día de hoy vamos a hablar de algo que últimamente ha estado muy en boga muy en boca que todo mundo ha hablado del tema porque lamentablemente sucedió un pues un accidente que seguramente ustedes vieron todos los mismos y es el el pequeño submarino que ya no lo llamaría submarino incluso ellos lo llaman como un vehículo sumergible 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 que es este este vehículo que iba a ver o hacían digamos tal cual un tour a los restos del titanic y bueno pues ya habían tenido viajes y en este viaje pues implosionó es lo que nos dicen por ahí hubo no sé si vieron en la deep web fotos de que el submarino o el sumergible estaba todavía ahí que había fotos que se habían filtrado de la búsqueda pero bueno lo que sabemos es que implosionó murieron todos los pasajeros entre ellos un experimentado este capitán francés que ya tenía muchas inmersiones hacia los restos del titanic y murieron por ahí unos unos millonetas no que iban a ver los restos del titanic ese era el tour digamos un inglés este millonetas y otro me parece que de la india con su hijo con su hijo se dedicaba a otras cosas pero bueno también eran millonarios que de hecho ahí con este millonetas sin dufo con el que hubo un poco de controversia por el hijo ¿no? el hijo adoptivo el hijastro no 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 ese fue el inglés ¿ah fue el inglés? el hijo si tiene razón el hijo del indú no quería ir casi casi lo obligaron y el hijo o hijastro del otro millonetas el día que anunciaron así ah me voy de fiesta y tuiteando y ahí como que estoy de fiesta así como de wey y a la menor hora dude se acaba de morir pues tu padrastro ¿no? y tu medio hermano bueno no tu padrastro ¿no? tu padrastro sí sí hay como cosas ahí como raras no nos vamos tan lejos Mr. Beast también fue invitado un mes antes a formar parte de esta expedición y a la menor hora dijo ¿saben qué? no puedo y si no el mismo tuiteó así de se siente escalofríos el saber que si hubiera dicho que sí hubiera formado parte de las víctimas de este pues catastrófico evento de el sumergible por ahí un mexicano Alan Estrada que tiene su blog de Alan por el mundo de hecho fue el primero de los primeros viajes a las a los restos de Titanic imagínate que lo hubiera tocado y de hecho fue dos veces porque la primera tuvieron un error de comunicación y se tuvieron que regresar y fue al siguiente año y ya fue cuando pudieron ver los restos que bueno ver los restos en sí nada más es la pantalla así que tal cual tú pudieras estar viendo un video de cómo es la expedición es lo que ven ellos no hay ventanas sí tal cual tal cual entonces pues bueno lamentable pero no vamos a hablar de titán que es este sumergible y de esta historia que pues lamentablemente terminó en tragedia vamos a imagínense nada más que en este momento de la vida yo les dijera pues esos brothers murieron en vano porque ni siquiera iban a ver los restos del Titanic no era el Titanic lo que estaba ahí no me digan no ¿por qué era ahí? y ustedes dirán ¿cómo no? pues ahí está el Titanic está documentado yo lo he visto en el National Geographic yo vi la película de DiCaprio imagínense todo lo que hay alrededor del Titanic películas, series, poemas, canciones canciones de todo o sea es algo sí mercancía todo todo lo que hay alrededor del Titanic y si en este momento les digo ¿sí me puedo parar Charlie Luqueño? no mucha emoción y si en este momento justo momento les digo chon 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 ya está ese no es el Titanic ¿qué? ¡tototot! drop the mic ¿cómo que no es el Titanic? pues sí resulta que hay una teoría de conspiración mis queridos que no no surgió ahora con lo del titán más bien tomó fuerza ahora con lo del titán con lo del sumergible que implosionó y que perdieron la vida sino más bien ya hay una teoría de tiempo que dice que es un barco gemelo del dueño del Titanic ok exacto o sea y tiene un nombre aparte específico sí el olímpico el olímpico exacto el olímpico a ver platícanos un poco pongámonos por qué por qué dicen esto y por qué está tomando fuerza vámonos en contexto exacto quién era el dueño del Titanic y del olímpico era un multimillonario llamado Robson no JP Morgan JP Morgan ¿les suena el apellido Morgan? ¿les suena JP Morgan? bueno es porque es uno de los millonetas más millonetas que ha existido en este mundo y que actualmente hay una empresa que se llama JP Morgan que se supone que es la que dicta si la economía de los países está bien o está mal su opinión vale mucho dinero su opinión vale que de hecho ahí a la gente de JP Morgan espero no sean clientes ya nos han desahuciado como varias veces y miren abajo de los 17 pesos el peso frente al dólar seguimos a flote perros seguimos a flote no pero de hecho sí y algo muy curioso y donde surge esta teoría es el hecho de que esta persona había creado tanto el Olympic como el Titanic pero qué fue lo que pasó el Olympic en una de sus primeras navegaciones en sus primeras pues viajes se dañó y oh sorpresa este barco no estaba asegurado por lo que si le pasaba algo se iba a tener que desembolsar dinero el queridísimo Morgan iba a perder millones millones iba a perder una lana que no estaba dispuesto a perder como buen millonario este buen millonario muerto de hambre perro tras el hueso este dijo no 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 a ver espérenme ya hacemos qué pasó pues como si fuera tal cual un show de telenovela tenemos un gemelo que puede hacer nuestras tareas que puede hacer nuestros exámenes cuando uno falla así que por qué no cambiar el nombre dicen los investigadores que la real y única diferencia que había entre el Olympic y el Titanic eran las chimeneas cosa que arreglaron el Olympic todo estaba preparado o sea entiéndanme el Titanic estaba llamado a ser o antes de su primer viaje era el barco más seguro el barco con mayor tecnología el barco que como lo dijo el mismo JP Morgan y su gente ni Dios podía hundir que pasó en su primer viaje se hundió por eso relacionan que realmente no era el Titanic sino el Olympic le dieron una manita de gato al Olympic le pusieron las chimeneas vámonos se va a hundir y así podemos cobrar el seguro entonces me estás diciendo que Leonardo DiCaprio murió en vano si pero a ver ojo pregunta yo creo que de tanto deja tú Leonardo DiCaprio los que se acaban de morir imagínate ay que crees pagué millones para ir a ver los restos del Titanic wey si una cadena de traje ni siquiera es el Titanic wey Olympic 2 si esto en algún momento resulta ser cierto imagina wey la película del Titanic wey que le van a cambiar el nombre el Olympic pero a ver hablando de la película y yo creo que las personas que nos están viendo estamos de acuerdo cabía o no Leonardo DiCaprio en la puerta mira una universidad pagó un estudio 2, 3 de mucho varo para demostrar no me acojo universidad la neta son datos que no almaceno en mi disco duro pero se tomaron el tiempo de obviamente con las imágenes medir la tabla cortaron una puerta la tabla no yo si me acuerdo fue el poli que moló la tabla con nopal no con amaranto wey es más busque el estudio para ver que universidades determinaron que si efectivamente cabían Rose y como se llama el personaje Jack y Jack que en la tabla pero si no como íbamos a llorar exactamente si no como íbamos a llorar pero bueno otra de las situaciones que llama poderosamente la atención es que por ahí se ha filtrado que hay pláticas o hay vestigios de que si hicieron este cambio y de que realmente le salió mal en que aspecto no pretendían que fueran a morir las 1500 personas que murieron en ese accidente simplemente fueron errores de cálculos del capitán que provocaron este terrible accidente yo creo que a Morgan fíjense nada más el amigo 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 de JP Morgan que ahorita les paso el nombre estaba invitado a la inauguración del Titanic curiosamente tú como dueño no viajas en la inauguración de esta maravilla de la modernidad de la transportación en esa época no viajas ay es que me sentí mal y tu mejor amigo tampoco que también era un millonet que raro no está raro y que de hecho si nos clavamos más en la información de acuerdo a informes en ese tiempo se iban a pelear por la reserva federal por lo que iban a ver si estaban los opositores o las personas que estaban a favor y que curioso que todos los opositores de la reserva federal viajaban en el Titanic en el Titanic se murieron se murieron y así no hubo ninguna oposición para la reserva federal chequense nada más historiadores alegan que las razones por las que Morgan no viajó en el Titanic es el traslado de su colección de arte de Inglaterra Francia que no es que no se podía iba y motivos de salud o sea realmente cuál será la verdadera el chiste es que no viajó amaneció malo de su pan sí así de le cayó mal el fish había doctores en el Titanic o sea había gente que le podía dar una buena atención médica qué raro que no haya viajado no y a eso te voy a darte un dato más curioso 14 años antes de esta tragedia en 1898 un escritor llamado Morgan Robertson publicó un libro que se llama El hundimiento del titán no del titánic narrando a detalle ¿cómo del titánic? del titánic ah ok no la titánic es otra pero esa es otra del titánic blanco blanco en el cual de una manera espeluznante detalla cómo se hunde este barco que 14 años después se hace realidad ok desde 14 años antes o sea quieres decir que el guión ya lo habían escrito y de ahí leyó el libro o puede que alguien haya leído el libro y digan ah pues esperamos a que Celine Dion tenga su carrera para poder hacerla o puede que solamente haya sido una coincidencia ¿no? no verdad ¿tú crees? 14 años antes tantas coincidencias y el nombre del barco quiero creer que más bien fue un viajero del tiempo que vio el suceso y luego regresó y escribió un libro exacto de los amigos de los Trump pero eso será en otra situación pero algo muy curioso con la forma en la cual se hundió el por qué se hundió y todavía después de que se hundió salieron datos todavía interesantes de lo que pasó sí siguen saliendo datos y datos por ejemplo aquí hay una historia de un marinero llamado David Blair este marinero llevaba una llave que pudo haber evitado la tragedia del Titanic ¿por qué no llegó David Blair? ¿por qué desapareció? no sé el mundo nunca lo sabrá era la llave con la que iban a cambiar la llanta que se ponchó con él exactamente traía el birlo es que él traía el birlo él traía el birlo carajo sin ese birlo no pudieron continuar no y que aparte de hecho encontró al Titanic en 1985 bueno al Titanic pero por qué cómo lo encontraron después de que se hundió en 1912 sí después de tantos años pues porque según esto una pues nota era que se supone que en ese tiempo se habían perdido dos submarinos nucleares y decidieron la OTAN el poder mandar a buscar estos submarinos pero de una forma en la cual los rusos no sospecharan así que dijeron ¡ah! hay que buscar al Titanic y pues de paso recuperamos dos submarinos nucleares así fue como dieron con el Titanic pero a ver me estás diciendo André que el gobierno de Estados Unidos tuvo una misión secreta para encontrar dos submarinos nucleares ese mismo gobierno de Estados Unidos que hoy no puede encontrar quién es el responsable de llevar un sobre de cocaína en la Casa Blanca ese mismo gobierno no sí lo creo está retrasado en historias ya le están echando la culpa al hijo de Joe Biden de hecho no sé si vieron con el arte de la edición vean nomás el video de Hunter Biden ahí en la Casa Blanca aquí lo están viendo sí el que ven enfrente es Joe Biden y el que se ve por atrás así como es Joe Biden con el poder de la edición ahí está mira qué bonito y enfrente de los niños nadie pensó en las criaturas pero bueno volviendo al tema del Titanic del de este oficial que les estoy platicando imagínense le dejó su lugar a un comandante del Olympic ok ok que supuestamente es el Titanic o sea le dejó su lugar y dicen bueno cuál es la llave de la tragedia y por qué es tan importante en esta historia Blair bueno les platico supuestamente Blair cuando le dieron la noticia se marchó se fue y dijo pues aquí no aquí no pues adiós ahí se ven la llave del nido del cuervo es una suerte de armario donde se guardan binoculares que hubiesen sido de mucha utilidad a los vigías del turno es decir los vigías del turno no tenían binoculares no podían ver no podían ver a dónde iban estaban como que iban a chocar imagínate imagínense nada más si ustedes recuerdan James Cameron inmortalizó esa escena justamente en la película del Titanic igual ustedes no recuerdan pero pues no tenían binoculares no tenían forma de avistar algo que se podía acercar que bueno según esto suponiendo que si el iceberg chocó con el Titanic otras fuentes dicen que justamente chocaron ajá exacto que no encontraron una abertura completa de un iceberg sino más bien agujeros de explosiones por lo mismo de que quería cobrar el seguro el dueño dijeron igual y fueron explosiones no lo sé bueno y también hay cosas como dice André de la parte de la Reserva Federal Strauss y otros de los integrantes que apoyaban el no a la Reserva Federal pues murieron ahí ya se quedaron sin opositores las tres familias de oposición estaban en el Titanic bueno y ya para terminar yo solamente les quiero confirmar que como generalmente ocurre siempre hay un mexicano involucrado en las tragedias ¡eh! ¡somos con prensa mundial! ¿cómo le hacemos? o sea somos un país tercermundista y siempre estamos en todas partes pero bueno había un mexicano en el Titanic sí había un mexicano en el Titanic un hombre Manuel Uruchurtu Manuel Uruchurtu Ramírez originario de Hermosillo Sonora nació un 27 de junio de 1872 y pertenecía a una de las familias sonorenses más acomodadas ese brother murió en el Titanic siempre presentes en los mejores eventos bueno pues a la familia Uruchurtu ya tienen ahí alguien famoso pues vámonos no llegó a la carnita y que aparte una de las personas una de las esposas de las personas que falleció en el sumergible también era tatara tatara nieta de una de las familias que falleció en el Titanic coincidencia no lo creo quién sabe no lo creo bueno pues ustedes tomen sus propias conclusiones si quieren que hablemos exacto hagan equipo de tres y debatan todo lo que les estamos diciendo lo pueden encontrar en redes hay libros hay textos hay historia de dónde sacar carnita y yo sí creo que fue un fraude y no fue el Titanic fue el Olympic y que JP Morgan y su familia JP Morgan y su familia son un asco de personas ¿cómo? ¿no crees en el fraude de Salinas pero sí crees en este fraude? este creo en el fraude de bueno sí este gracias gracias no sé sus impresiones ya para despedir nada ¿tú qué crees? yo creo que todo puede pasar este y que me choca viajar en barco yo me mareo en barco ¿tú? mi impresión ok ahí se ven esto fue yo salvo a Jack hubiéramos salvado a Jack esto fue Expedientes Secretos Beat ahí se ven